Teleféricos para unir a ciudades de las tres fronteras, escuchen esta información. Las tres fronteras, Argentina, Brasil y Paraguay, se podrían conectar con teleféricos sobre el río Paraná e Iguazú, gracias a una inversión privada. La idea del transporte aéreo de pasajeros fue analizada durante una reunión de trabajo que se desarrolló en la Intendencia Municipal de Ciudad del Este. Participaron Francisco Lacerda, Intendente después de Iguazú, Brasil, Sandra Zacarías, la anfitriona, Intendente de Ciudad del Este, Roque Godoy, Intendente de Presidente Franco y el concejal municipal Alejandro Monzón de Puerto Iguazú, Argentina. El teleférico es un transporte aéreo constituido por cabinas colgadas de una serie de cables que se encargan de hacer avanzar las unidades a través de las estaciones.